¡Bienvenidos a un nuevo video! Vamos a empezar por el principio del principio, el continuo. Pero como ya vieron en el título de este video, que se trata de... Recordando nuestra adolescencia, pero con canciones. Lo que significa que vamos a recordar a ese preciso momento en el que estábamos entre secundaria y prepa. En el que todos teníamos nuestro grupito, o el tipo de música que escuchábamos. Y todos recordábamos a los famosísimos, y cómo olvidar que... En ese momento fue parte de... No fui de ese grupito, pero me gustaba esa música. A los metaleros y o rockeros. Y se caracterizaban por escuchar este tipo de música. No me van a dejar mentir que esta canción, por lo menos a más de uno que no éramos metaleros, nos gustaba. Después encontrábamos a los famosísimos en ese entonces, llamados embos. Y debo confesar que no fui emo como tal, nunca me tapé el ojito sagrado, ya saben de por acá, sí. No, nunca me lo tapé, pero sí me gustaban sus canciones. Sí, sí llegué a escuchar estas canciones que hasta la fecha escucho a los grupos que quedan, porque también, pues no todos quedan. Pero escuchábamos algo tipo... 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 Y si no escuchaba Zampalda, ¿qué clase de emo eras? Me decepciona Zampalda, ¿no decepciona? ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¿No se pasa? ¿No se pasa? A mi ojo... Si no lo escuchabas, seguro, seguro escuchaste algo. No, 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 no. También, y no menos importantes, pero también estaban los que en ese entonces ya eran reggaetoneros. Lo que sí cabe recalcar es que eran unos reggaetoneros diferentes, eran... Unos reggaetoneros chicos. Me gustaba mucho el reggaeton de Andes, digo, era mejor. Los reggaetoneros de Andes escuchaban algo así. Y si no escuchabas a la mentoria, seguro sí escuchabas cuando eran un todo. Bueno, eran uno mismo. Seguro sí escuchabas a Wisin y Yandel. No, no Wisin, ni Yandel no. Wisin y Yandel. Y no se diga de los norteños. Escuchabas esto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Si no escuchabas los cahuates pistaches, seguro escuchabas algo más depresivo, algo más triste. Algo como... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Cagaron mis aromientos, mi pelo y mi excepción, que despediré de tu cuerpo y de la ronda que dejé subir, ya no te buscaré, me lejos de ti, ya no te robaré, perdí, 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 perdí. No te sientes identificado, seguramente es porque eras del grupito de los fresas, de esos que nadie quería, pero sí seguro eras de esos, y los fresas que escuchaban, lo que estaba de moda, que en ese entonces era algo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final de este video seguramente te hicimos recordar tu adolescencia o por lo menos con una canción, seguramente no eres tan viejo, pues nosotros no somos tan viejas, pero si fuiste de nuestra generación, pues ahí lo tienes. Y si te gustó este video, compártelo en todas tus redes sociales, con tu like. Antes de despedirnos, quiero que vean nuestro hermoso fondo que tenemos, que fue hecho por producción, atrás de la cámara. Voy a dejar un poquito de ella, síganlo en sus redes sociales. Quiero que vean, quiero que vean esta hermosura, por si se preguntaban que red social era, pues es Twitter. Ese es el pajarito de Twitter, así que síganos también por Twitter, en todas nuestras redes sociales te explique, y si no, en nuestras redes sociales personales, que aquí abajito te van a aparecer, y si no quieres buscar, bueno, en la ratita de descripción te vamos a dejar los enlaces, te picas y... ¡Payabas! ¡Listo! ¡Payabas, chicos! No, no es cierto, pero también no olvides suscribirte y picarle en la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos un nuevo video. Y pues esto es todo. ¡Adiós!